¿Cómo lo hacen los millonarios? Y lo mejor, es que son cosas sencillas que cualquiera puede hacer sin problemas, y para que usted también pueda hacerlo y volverse millonario como ellos, hemos decidido investigar las mejores y más efectivas, y hoy se las enseñaremos para que pueda lograrlo lo más pronto posible, así que quédese hasta el final para aprender las cosas que debe hacer desde ya si desea ser millonario. Número 1. Invierta al menos el 10% de sus ingresos en usted mismo. Si no paga por algo, rara vez presta atención. La mayoría de la gente quiere cosas que sean gratis. Pero si obtienes algo gratis, rara vez lo valoras. Rara vez te lo tomas en serio. ¿Cuánto inviertes en ti mismo? ¿Qué tan comprometido estás contigo mismo? Si no está invirtiendo en usted mismo, entonces no tiene nada que ver con el juego de su propia vida. Si no invierte en su negocio, probablemente no hará un trabajo de alta calidad. Si no está involucrado en sus relaciones, probablemente esté más concentrado en lo que puede obtener que en lo que puede dar. Cuando se trata de superación personal, invertir el 10% de sus ingresos en usted mismo producirá un retorno de 100 veces o más sobre esa inversión. Por cada dólar que gaste en su educación, habilidades y relaciones, obtendrá al menos 100 dólares a cambio. Si quieres hacer algo extremadamente bien, debes rodearte de los mentores adecuados. Todo lo que haga bien será el resultado de una tutoría de alta calidad. Si apestas en algo, es porque no has recibido una tutoría de calidad en eso. Las mejores tutorías son aquellas en las que le paga a su mentor. A menudo, cuanto más pague, mejor, porque se tomará la relación mucho más en serio. No solo disfrutarás de esa relación. No serás un simple consumidor. En cambio, estará invertido y, como tal, escuchará con más atención. Te importará más. Estarás más atento y comprometido. Habrá mayores consecuencias por no tener éxito. Si no tiene mucho dinero, seguramente podrá permitirse comprar un libro. ¿Cuánto dinero y tiempo gasta en entretenimiento, ropa o comida? Es una cuestión de prioridad. Solo cuando inviertes en algo tienes la motivación para hacerlo realidad. Más allá de las tutorías, debe invertir en programas educativos, como cursos y libros en línea, y productos de calidad que lo ayuden a comer y dormir mejor. Su nivel de éxito generalmente se puede medir directamente por su nivel de inversión. Si no obtiene los resultados que desea, es porque no ha invertido lo suficiente para obtener esos resultados. Número 2. Invierta al menos el 80% de su tiempo libre en aprendizaje. La mayoría de las personas son consumidores más que creadores. Están trabajando para recibir su cheque de pago, no para marcar la diferencia. Cuando se les deja a sus propios dispositivos, la mayoría de las personas también consumen su tiempo. Es solo invirtiendo su tiempo que obtiene un rendimiento de ese tiempo. Casi cada segundo que se gasta en las redes sociales es tiempo. No puedes recuperar ese tiempo. En lugar de mejorar su futuro, en realidad lo empeoró. Al igual que comer alimentos en mal estado, cada momento consumido te deja peor. Cada momento invertido te deja mejor. El entretenimiento está muy bien, pero solo cuando ese entretenimiento es una inversión en sus relaciones o en usted mismo. Sabrá si fue una inversión si ese entretenimiento continúa generando ganancias una y otra vez en su futuro. Eso puede incluir recuerdos positivos, aprendizaje transformacional o relaciones más profundas. Aún así, la vida no se trata únicamente de entretenerse. La educación también es clave. Y aunque ambos son esenciales, la educación proporcionará beneficios mucho mayores en su futuro. Las personas más exitosas del mundo son aprendices intensos. Son lectores duros. Saben que lo que saben determina qué tan bien ven el mundo. Saben que lo que saben determina la calidad de las relaciones que pueden tener, y la calidad del trabajo que pueden hacer. Si consume constantemente medios basura, ¿cómo puede esperar crear un trabajo de alto valor? Su entrada se traduce directamente en su salida. Basura dentro basura fuera. Número 3. No trabaje por dinero, trabaje para aprender. Cuando eres joven, trabaja para aprender, no para ganar, dijo Robert Kiyosaki. Así como la mayor parte de su tiempo de inactividad debe dedicarse a aprender, también debe dedicar gran parte de su tiempo de trabajo. Las personas ricas y felices trabajan para aprender. Las personas infelices y fracasadas trabajan principalmente por dinero. Solo el 20% de su energía debe gastarse en su trabajo real. El resto debe dedicarse a aprender, mejorar y descansar. Es afilando su sierra que continuará convirtiéndose en una persona mejor y más capaz. Por lo tanto, a medida que dedique una gran cantidad de tiempo a convertirse en un mejor pensador, comunicador y mejor en su oficio, la calidad de su trabajo seguirá aumentando. Eventualmente, podrá cobrar tarifas muy, muy altas por su trabajo, porque nadie más puede hacerlo como usted. Cuando priorizas el aprendizaje y la recuperación, estarás en un estado de flujo profundo durante las horas en las que realmente estás trabajando. No se distraerá, como ocurre con la mayoría de la gente cuando trabaja. Estás 100% encendido o 100% apagado. Mientras trabaja, puede hacer más en unas pocas horas de lo que la mayoría de las personas hacen en varios días. Su tiempo se gasta bien porque sus prioridades son claras, está bien descansado y su mente está estimulada. Número 4. No aprenda por el entretenimiento, aprenda a crear más valor. El secreto clave del éxito no es una experiencia excesiva, sino la capacidad de utilizarla. El conocimiento no tiene valor a menos que se aplique, dijo el exitoso Max Lukominski. Y en nuestra era de los medios y la información, hay un millón de cosas que podría aprender. Pero si no pone ese aprendizaje en práctica de inmediato, se convierte en información superficial. La información y el conocimiento son dos cosas muy diferentes. El conocimiento y la sabiduría también son dos cosas muy diferentes. Se necesita sabiduría para determinar qué debe aprender, por qué debe aprenderlo y cuándo debe aprenderlo. A menos que esté comprometido, probablemente no aprenderá con la intensidad necesaria para maximizar ese conocimiento. A menos que comprenda el valor de su tiempo, probablemente no tendrá el discernimiento para ignorar casi todo mientras aprende lo que le traerá el mayor rendimiento. Cuando aprende algo, debe obtener un retorno de ese aprendizaje. Demasiadas personas leen libros ahora sólo para decir que han leído muchos libros. Si no aplica lo que está aprendiendo, está consumiendo y perdiendo el tiempo. Número 5. Invierta al menos el 10% de sus ingresos en vehículos que generarán más dinero. Muy pocas personas crean una verdadera riqueza. Incluso aquellos que tienen altos ingresos no son realmente ricos. Los estilos de vida de la mayoría de las personas coinciden con sus ingresos. Cuando hacen más, consumen más. De hecho, la mayoría de la gente gana dinero únicamente para consumir. Muy pocas personas ganan dinero para invertir ese dinero. Es mejor pensar en su negocio como sólo la mitad de su ecuación de ingresos. Tienes tu negocio que genera ingresos. Luego, tienes tu entidad de inversión para convertir tus ingresos en aún más dinero. Como todo, qué tan bien administra su dinero está determinado por qué tan bien sea un mentor. Si quieres ser brillante con el dinero, invierta en educación y tutoría. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El mejor momento para comenzar a invertir también fue en el pasado. Si aún no ha comenzado, no se siente y se arrepienta. El mañana no existe para las personas que no hacen algo hoy. Empezar hoy. Infórmese. Cree un vehículo, o varios vehículos, donde ponga al menos el 10% de sus ingresos. Eventualmente, su vehículo de inversión puede incluso comenzar a generar más ganancias para usted que su negocio real. El interés compuesto es algo real. Si invierte el 10% de sus ingresos en sus inversiones durante un período de tiempo suficientemente largo, estará listo. A diferencia de la mayoría de las personas con altos ingresos, usted podrá dejar de trabajar cuando lo desee, porque su dinero está ganando más que suficiente para vivir cómodamente. Pues ahí lo tiene, esto es todo lo que necesita empezar a hacer desde ya si quiere ser millonario, solo necesita empezar a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!